Compramos muy a gusto, la gente nos atiende muy bien, muy contentos. Acogedor, más tranquilo que el otro. Me gusta cómo ha quedado. Espectacular, genial, encantados. Las ventas han subido un montón. Mira, yo ahora mismo estoy contando aquí 10 clientes nuevos. Satisfacción entre los comerciantes y clientes del nuevo mercado central de Zaragoza. Hace un mes que abrió sus puertas en un edificio totalmente renovado. En este tiempo, Elena Fortes, se han incrementado las ventas en torno a un 40%. Satisfacción entre los detallistas y el ayuntamiento, suben las ventas y también el número de compradores. Además, han observado que este nuevo mercado atrae a gente más joven, en parte, gracias también al servicio de restauración. Más de 10.000 personas han disfrutado de las actividades culturales, sobre todo las familiares y las musicales de los sábados. Un mercado que mira al futuro y, por eso, apuesta por la venta online que podría comenzar en mayo. Aún quedan ocho puestos vacíos y, en cuanto a la jornada continua, una veintena de puestos se mantienen abiertos al mediodía y, en los próximos meses, podrían unirse más. Además, también se ha dado un paso adelante en el traslado del mercado provisional. Un mes de éxito. Así lo han calificado los detallistas. Las ventas se han incrementado de media entre un 35 y un 40 por ciento y baja la edad media de compradores. Cada vez son más los jóvenes que se acercan al mercado central en busca de producto fresco. Sube el número de clientes. Sobre el parking, tenía un incremento de un 172 por ciento. Han aumentado los usuarios de barrios en un 156 por ciento y de pueblos en un 196 por ciento. El mercado espera ampliar la jornada continua. Una veintena de puestos abren a mediodía y prevén que, a partir de septiembre, mantengan más establecimientos la persiana abierta. En mayo podría llegar la venta online. En la página principal del mercado central, aunque luego derivaremos las ventas para la distribución del producto a través de mi cesta, no pensar en lo que tenemos actualmente ni en el mes que viene, sino de qué manera vamos a darle este empujón fuerte. Además, se ha dado un paso más para trasladar el mercado provisional a Parque Venecia. El primer informe es positivo, aunque faltan aún dos más. Se ha comenzado a estudiar también la viabilidad de llevar parte de la instalación al rastro de la almozara.